Música 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 Estamos en la fecha 4 Clasificatoria para Nuben Internacional Aquí en Código 031 ¡Fuerte la bulla! Ok familia El día de hoy Tenemos una gran final Entre mi hermano Saiko ¡Fuerte la palma para Saiko! Que se va a enfrentar a Shape ¡Fuerte la palma para Shape! Ok, esto va a constar De tres rounds, primer round va a ser de minuto Uno para cada uno Luego el segundo round va a ser de 4x4 Y el tercer round va a ser 2x2 Ok, uno va a ser En base normal en Boombap, otro en base De trap y nuevamente Boombap ¡Fuerte la palma señores! ¿Qué pasó familia? Ok, ya saben, nos pueden encontrar Como Código 031 En Instagram, Facebook, Youtube Tinder, Twitter Donde quieras encontrarnos, ya sabes En Hi-Fi, toda esa vaina Así que, listo señores, Rijan por favor ¿Dónde sale? Sale 6 minutos por si acaso, es 1 minuto Muy bien, suelta la M4 ¡Fuerte la M4 Ay, con la mano de la M4 ¡Vamos! ¡Fuerte la M4! 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 El que te apoya nunca va a votar El que vota es el jurado Aunque sé que hay gente en que no está muy calificado Pero hoy día sí tarado Así que si fíjeras con gente No te estés muy acostumbrado ¡Que hoy día no te vas! ¡Que hoy día yo te mato después de este compás! ¡Oye payaso, te sientes grande en la final! Para mí tú eres uno más Está hablando, maricón Este es mi oficio, matarte en la improvisación Sé que vienes de laburar Pero rapear tan mal es porque no puedes estudiar ¿Qué está pasando? Es la última En el barranco me lo estás pisando No tienes historial crediticio Ni en el final del inicio, hasta el fin del precipicio ¡Tiempo! Mismo base Sale Saico Un minuto Saico Tres, dos, uno ¡Tiempo! ¿Qué es lo que necesito pa' ganar? Un poco de fuerza, un poco de voluntad Entonces todos preguntan ¿Qué necesita pa' ganar? ¿Qué es el que no está en la final? Hijo de puta, no sabes dominar en la instrumental Vengo delantero y vengo una víncula Dispuesto a darme un lateral Bienvenido, no estás perseguido por lo que yo he obtenido Esto es lo que hago y esto es lo que yo he escrito Y no ha vivido lo que yo he vivido No cuentes el cuento, no es tu cometido Hijo de puta, no seas atrevido Cambia de ruta por ser presumido Tengo la final asegurada Y tengo el canguro, está dividido Entonces no estás conmigo Porque todos tus rapes sí te han mentido Eres convenido, eres mantenido Tienes la vida, no la has repartido La fuerza, el hormiga, el elefante cargado No está delante, el parlante perseverado Mueve las manos, es la macarena Y esta morena se mueve del lado Última Dime qué pasa, oye calabaza Entro a tu clase, mi raza Represento a la plaza y represento a los que están en la NASA Pero pasa, pasa a mi casa cabrón Y te invito a la sala de la improvisación Un poco de almuerzo y agua con ron Para que aprendas tú la lección Tiempo Ok, segundo round Cuatro, ya sales tú Saico, ok Suéltale Dice Tres, dos, uno Tiempo Estás pateando el tablero Cuando tú sabes que te enfrenta el primero Saico, quile a Yayeko Con el sazón y con el sabor de ser verdadero No, me mire rudo Con esa cara de cojudo, querido compañero Que yo soy el primero en matar a las piezas de ludo Porque eso me encargo, yo soy verdadero Claro que pateas el tablero Oye, oye, maldita bandida Porque eres el típico picón Que golpea el tablero cuando ya perdió la partida ¿Qué estás hablando? ¿Qué estás hablando? Solamente con tus letras de albícula Sácala de escrita Claro que eres albícula, maricón Odía, pierde Porque no es tu jueves de pavita Mi jueves de pavita Es mi domingo de vacilón Ya me lanzaron el guiro y contigo no tengo tiros Pero casi suspiro Baja el bajadón Entonces que vienes a hablarme culero Yo tengo fileras y tengo el alfiler Miraste de frente al espejo Y el gatito negro murió el que viste ayer El gatito negro, oye, no exponente Gatito negro, pero yo no creo en mala suerte ¿Qué hablas, maricón? No es domingo de bienvenida Mi domingo es resurrección No puedes ganarme de esta manera Porque en los domingos yo te traigo la corona Es como las raíces que pasan en tu barrio Porque el señor de los milagros no pasa por tu zona El señor de los milagros no pasa por mi zona Pero el señor está en mi corazón y no abandona Tú no reaccionas, tú eres un idiota Porque tú sabes que agarro y te quemo toda la neurona No es el Dios morado, es el Jesucristo que te había pacificado Y dejo, dijo, reacciona Te he salvado de tus pecados Oye, Judas, y así me traicionas A mí no me domina Dios, maricón A Dios le cerré la puerta de todo mi corazón Por eso que del demonio tengo la pasión En mi pasión, inspiración y motivación Date cuenta, maricón, que yo juego la ouija Teniendo tu nombre en el renglón Porque tu estilo no es óptico Es psicólogo, te doy maltrato psicológico Me dijiste a Dios, te abandono y yo me revelo Y Dios a ti te dio consuelo Quisiste cerrarle la puerta del suelo Y Pedro no te obvio a la del cielo Entonces que quieres que caiga el velo del mántico Caiga un rosario, yo carro en mi cruz Una espada y una arma Ese es mi calvario Yo no quiero el cielo animal Yo para que quiero el cielo animal Si con Dante y un libro aprendí Que puedo entrar al séptimo portal No puedes ganarme de esta manera Sabes que tu eres una rata de laboratorio No estoy en el cielo Estoy tantos pecados y tantos buenos Que estoy en el purgatorio Última tiempo Última, última, última ronda Que es un 2x2, dos cuartos Ok, dos cuartos ¿Quién va a partir? Ah, partes tu shape Ok, listo Inicia Psycho Ok, full sangre Suelta la M4 Acerviza en el golpe Dos por dos Acerviza en el golpe Dice Tres Dos Uno Tiempo Es que tu sabes que con sutileza Garita es que es fruto Tengo la hierba y Popeye Tú el cerebro de Brutus El ejecutar contigo no me combina Hablar de ejecución Alguien que no sabe usar la guillotina Yo no sé usar la guillotenga Pero sé usar la gillet Si quieres te hago una Así que salto otra vez El aguillet se usa para cortes en los brazos Yo cortes en tu cara El big lo parto a pedazos El big lo parte a pedazos Yo no corto mis brazos Tengo tatuada a mi madre y mi hija Ese es fuerte abrazo Tener tatuada a una persona No significa que en la vida Tu gente no te abandona Estás mal pero no eres aquel A mi familia la tengo grabada en mi mente En mi corazón Y por siempre la llevaré en mi piel La llevas en tu piel Pero es el tatuaje permanente El tatuaje que te dejo Va a ser más que suficiente El tatuaje que me dejas Va a ser más que suficiente Yo día vine con traje Para el luto del presente Tu tatuaje es con tinta vegetal Te dejo cuadrapléjico Sentado en un hospital Oye idiota Pedazos de escoria Quieres llegar a la gloria No soy vegetal Backbunny Ve a tu zanahoria Backbunny ¿Quién habló de reggaetón? Hablas de moda solamente Porque está contaminada la nación No pendejo No yo me asemejo Yo te hablo de Backbunny El del Guarno Channel El que aprende los consejos Ey Solamente eres un rapero incoherente No es conejo No me ganas Ni con pata de la suerte No que no creías En lo de la superstición Viste quien entró en la derrota Y en la contradicción Entré en la contradicción Es que hablo de lo que tú necesitas De objetos triviales Para ganarme sin tus escritas No son triviales No son seres astrales Son instrumentales Basadas y viblas Son rimas reales Ey No es arte Pero sabes que te doy el necus Yo soy un astro Tú como un austrolopitecus Un austrolopitecus Pero ese homus esterecto Si quieres somos sapiens Cómete el respeto No somos sapiens No somos sapiens Maricón De tanta maría La cabeza la tienes como de un cromañón Un cromañón No De un cromañón De tanta maría Que me salvaría Allá en Marañón En Marañón Tu letra no es eterna Él es un científico Pero pierdes contra un hombre De las cavernas Un hombre de las cavernas Ay Qué maleante Los primeros tatuajes Que lo hice yo Fueron rupestres Fueron arte Sabes por qué eres de la caverna Maricón En estas sombras Porque cuando invento el fuego De mis rimas Tú te asombras Pero eres como la ley del patrón Dijo que no veía nada Cuando sabes que del otro muro No había nada Oye huevón Última No es los muros Los muros son transparentes Las paredes de mi cuarto Me hablan Y me infectan toda la mente ¡Tiempo! Ok señores del jurado Su decisión unánime Para saber Quién es el que pasa La siguiente ronda Bueno no Campeona Esta primera edición De cada uno En todo caso Juntas Todas Juntas Ok Listo De acá se sabe Quién es el primer clasificado Para Nube Por favor Así que Fuertes las palmas Para esta final Señores ¿Qué pasó? ¡Bravo! 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 Listo Señores del jurado Su decisión unánime Para saber quién es el que pasa En la siguiente ronda En 3 2 1 ¡Réplica! 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 Ok 4 por 4 ¡Réplica! 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 Se me quedó dormida Se me quedó dormida Se me quedó dormida Yo te voy a dar de tu propina Tú quieres agarrarme un poco de tu medicina Un poco de apanador con amoxicilina Para que mañana aparezcas titubeando en las esquinas En las esquinas está mal Se cree un rapero alpa Rapea así por mucho al prazo lamp Se estás hablando Maricón hasta las huevas No quiero monedas ¿Qué? ¡Las pocas que te quedan! Las pocas que me quedan Yo no creo un subjoro Yo no soy alfa Yo vengo de cuadernos loro Tú no lo sabías Porque yo le he cantado en coro Y el Stanford que tenía Estaba dentro del oro Oye payaso Tú tarantino Yo alpachino No me ganas ni tú con tu cuaderno Alpachino ¿Qué está pasando maricón? Yo soy el omega Y el beta Y beta mina en el patrón Pero estás mal Y caíste en cana Quisiste ser alpachino Andar bonitón y montana Lo que no sabías Que no terminaste en cana Sino que tu propio amigo Se está comiendo tu hermana ¡Aquíste! 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 ¡Ok! ¡Con los monos en el aire! ¡Se prendió esta mierda! ¡Se lo damos en 3, 2, 1! ¡Tiempo! ¿Por qué hablas de hermana? ¿Por qué hablas de familiares? Así predica la voz de Dios En todos sus lugares ¿Qué pasa hermano? Esta marada No es Tony Montana Te va de aquí Pero con la cara cortada ¿Por qué mientas a Dios? No que Dios ya te abandonó ¿Por qué mentar al ancestro? Si esta ya la gané yo Hijo de mi puta A mí no me llamo Jacob Soy Ancarlo El Texel El puto que te mató ¿Qué estás hablando? ¿Qué estás hablando? La gente de las preparadas Lo mismo que te están gritando Yo no necesito muerte Porque no me ganas tú Me ganan los gritos de la gente No te ganan los gritos de la gente Te ganan los gritos de los ausentes Que están en tu mente El cuarto que te hablaba No estaba para siempre Porque estabas dentro de la madre Y dentro del vientre ¿Dentro del vientre de quién? Solamente no puedes ganarme Porque estás bien ¿Qué pasa maricón? Tu padre nunca quiso tener con tu madre Naciste por inseminación ¡Ultima! Inseminación Es por eso en la religión Yo creo en la creación ¿Entienden lo que dice? Oye, vito maricón El siete días vivió Pero el domingo no murió ¡Tiempo! ¡Tiempo! ¡To loco tanto a mí! ¡Me gané! ¡Aんでculo eso! ¡A journée a relying! ¡Que считa losuingentes! ¡No tener eso! ¡To loco DAN. ¡Tiempo! ¡quesa! ¡Tiempo! Gracias.